La verdad que me siento orgulloso de formar parte de un equipo en donde los jóvenes han sido protagonistas y los jóvenes han aportado con corazón, con esfuerzo, con lealtad, con mucho cariño, con amor, a que podamos sembrar la semilla de la justicia social y la seguridad social de la Argentina. Gracias a nuestro equipo, a los que tienen nuevos desafíos. Y nosotros queremos resolver las cosas cotidianas de los argentinos. Queremos que los argentinos tengan mejor trabajo. Agradecerle a Diego, porque ha tenido siempre una especial sensibilidad para La Plata. Siempre se ha preocupado de que los planes nacionales se desarrollen acá. Diariamente nos llamaba, como nos llamaba Néstor Kirchner también, para que lo ayudemos a organizar en La Plata, que los derechos lleguen a la gente. Y lo supo hacer. La ciudad de La Plata ha recibido una transformación profunda, realmente muy importante, y por eso nos sentimos realmente felices de poder estar trabajando juntos. Queremos agradecer profundamente la visita de Diego, que lo ha hecho durante estos ocho años, con este compromiso que tiene, particularmente los platenses, les queremos agradecer. Los convoco a que sigamos cambiando la historia de la Argentina. Los convoco a que no retrocedamos. Los convoco a que hagamos una lectura finita de lo que está ocurriendo en la Argentina. Hay algunos cantos de sirena que nos quieren llevar a una Argentina del libre cambio, de las privatizaciones, de la EPF que no tiene que ser estatal, y que pensemos que la Argentina, las cosas que faltan, se resuelven de una sola manera, teniendo en cuenta dirigentes políticos que tengan como principal bandera la justicia social. Y esos son los dirigentes del peronismo. Eso es Cristina, eso es Daniel Scioli, para mí el próximo presidente de los argentinos. Los convoco a que defendamos eso. Gracias.